Tú con tus mentiras, tú con tus engaños, pero no arruinando, todo me existe Y ahora vienes a pedir que te perdones, pero ya es mi cara para perdonar Por mi puedes mandarme un millón de flores, no voy a volver nunca más No hay nada en la tierra que le haga cambiar Se viste de nuevo con otro querer, cuando un ángel decide olvidar Se va para siempre, no vuelve a ganar Lo que pudo ser como un cuento de hadas, una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños, fueron arruinando, todo me existe Y ahora vienes a pedir que te perdones, pero ya es mi cara para perdonar Por mi puedes mandarme un millón de flores, no voy a volver nunca más